I am the shuttle on the moon at night, filling your dreams to the brim, thank you. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. ¡Hey! ¿Qué tal, viajeros internautas? Y bienvenidos a mi canal, Pao Loves Beer. Hoy, 31 de octubre, quiero platicarles sobre esta noche tan especial. ¿Por qué me gusta tanto? Y su origen ancestral. Es mi festividad favorita desde que era chiquita, así, toda morrita. Y aunque con los años haya cambiado mi forma de celebrarla, es y seguirá siendo mi favorita por lo que representa. Y sí, este es mi look de bruja, que no necesito de un sombrero para ser una. Aunque sí de un pequeño familiar como este gatito negro, mi nuevo certificado de bruja. ¡Ewacanda, Panchito! Quise hacer un look parecido al de las hermanas extrañas. Perdón, esas no. Estas hermanas extrañas. Digo, no soy una experta en maquillaje, pero hice el intento. Smokey eyes, labial oscuro mate. Y unos brillitos aquí como toque personal, porque pues, I'm a shiny witch, bitch. Pues así quedé bien bruja piroja. ¡Oh, sí! 31 de octubre. Mi noche perfecta para pedir una pizza, abrir una cerveza y ver maratones de películas de terror. O clásicos como Beetlejuice o el extraño mundo de Jack. O hasta ciertas series en internet como Lenor, the cute little dead girl. Es una animación en flash súper viejita, pero aún así guarda cierto encanto. Y la historia en sí es muy interesante. Siempre contada con tintes de humor negro, finales retorcidos, influenciado por el universo poético de Edgar Allan Poe. Con varios personajes muy particulares. Si les interesa, pueden buscarlo en YouTube o igual les voy a dejar aquí el link abajo en la descripción del video. Eso o ver videos como apariciones de duendes. Increíble. HD. Y la calidad siempre termina siendo de celular pinche 240, 480p. En fin. Halloween no es solo una fecha ideal para ver películas, divertirme disfrazada y celebrar con amigos. No es solo otra excusa más para salir de fiesta y así intentar ignorar esa constante crisis existencial mientras me atraganto de dulces y pasteles para llenar ese mismo vacío, sacando a relucir mi versión más darkstabolera, bruja, gótica, piruja, aportando al sistema capitalista de hoy en día de nuestra sociedad consumista mientras me al gasto mi tiempo procrastinando viendo memes y compartiendo fotos de perritos disfrazados. No. En lo esencial es mucho más que eso. Halloween, o como se le conoce desde sus antiguas raíces celtas, Sowen es una celebración milenaria que marca el fin del ciclo de la Rueda del Año y el inicio de uno nuevo. La Rueda del Año vendría siendo el calendario celta que fue adaptado por los wiccanos y otras religiones neopaganas. Es un calendario que fue diseñado para alinear las lunaciones con el ciclo agrícola. Justamente, en Sowen se celebra una gran fiesta para conmemorar el fin de la cosecha, marcando así el comienzo de la parte más oscura del año y el inicio de los preparativos para sobrevivir el invierno. De hecho, Sowen es una palabra que proviene del irlandés antiguo que significa fin del verano. Sé que parece que lo pronuncio mal y por más que esté escrito como Samhain, no, de hecho se pronuncia así. Bueno, se cree que en estas fechas las leyes mundanas del tiempo y el espacio están temporalmente suspendidas y el velo entre los dos mundos desaparece, permitiendo así que los espíritus puedan cruzar y visitarnos. Es un momento muy particular y muy místico, mágico, en el que los dos mundos se tocan. Son momentos de recordar a los ancestros, rendir tributo a los seres queridos que han fallecido. Una de las muchas costumbres era encender velas y dejarlas en las ventanas para así poder guiar a los espíritus al hogar. Y así pudieran encontrar el camino hacia la luz. ¡Oye! ¿Cómo eres ladrón? Otros solían ahuecar nabos y en el interior ponían carbón ardiente. Cuando esta tradición llegó a los Estados Unidos, se cambiaron los nabos por calabazas, ya que resultaban mucho más grandes y fáciles de ahuecar. Para así darles la bienvenida a sus familiares y alejar a los malos espíritus al mismo tiempo. Por eso caritas como... También se solía poner más sillas en las mesas y alrededor de las chimeneas para los invitados invisibles. O sea, los espíritus. Así que ahora puedes usar como nuevas cosas en alguna fiesta que la silla vacía que está al lado de ti, pues ya está ocupada por algún espíritu invitado invisible. Y así guardarle el lugar a alguna amiga o conservar espacio personal. Como mejor se te acomode. También se ponían manzanas en las aceras y en los caminos para los espíritus perdidos o que no tenían descendientes. Por último, también se ascendían grandes hogueras para ahuyentar a los espíritus malintencionados. Que se quedaron con rencor o ganas de venganza o algo así, supongo. Por eso mismo, las personas usaban trajes y máscaras espeluznantes. Se disfrazaban de malos espíritus para hacerse pasar por uno y así evitar daños. Algo así como, si no puedes contra ellos, úneteles. O como un simio no mata simio de espíritus malignos. Solo que ahora nosotros en la actualidad los engañamos usando pelucas con alopecia barata y sangre pegajosa falsa. Y luego como que en este año todo el mundo se va a disfrazar del Joker. O sea, súper seguro. No creo que los engañemos, pero es muy probable que los confundamos al menos por un buen rato. Simbólicamente hablando y de acuerdo con las creencias wiccanas, Sowen representa la muerte del dios para después renacer en Yule el 21 de diciembre en el solsticio del invierno. Y así retomar el ciclo de su reinado, alargando los días, devolviendo la luz a este mundo. Y eso es algo que yo personalmente celebro porque me identifico mucho con estas creencias. Como ha ocurrido con muchas fiestas, tradiciones y dioses de diversas culturas alrededor del mundo, con la llegada y auge de la nueva religión, el cristianismo que se imponía entre las tierras conquistadas, se declaró Sowen como una fiesta pagana. Sin embargo, los celtas mantuvieron tercamente sus antiguos festivales, por lo que el cristianismo terminó por absorberla como parte de sus festividades. De esta manera, Sowen pronto se asoció con la víspera de todos los santos. En inglés, All Hall of Seaf, que derivó a... Halloween. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué sorpresa! Siempre que llego a este punto, se me hace bien curioso y un poco triste porque recuerdo que cuando era muy chiquita, todas las casas de mi fraccionamiento estaban súper decoradas. Recuerdo que las calles se llenaba de chingos de niños disfrazados de todo tipo, de cualquier cosa. Cantábamos de casa en casa y al abrirnos la puerta, algunas personas saltaban de la nada para asustarnos. Nunca sabíamos en qué casa iba a pasar o no. Y nos daban un chingo de dulces mientras juzgaban nuestros disfraces, nos preguntaban qué éramos y así. De hecho, una vez hasta disfrazamos a una charpey que teníamos de espantapájaros. Noches gloriosas que alimentaban nuestra infancia. Los niños pedían dulces en armonía, pero todo cambió cuando la nación del pueblo... Digo, cuando a la iglesia no le pareció. Comenzó a decir que era satánico, una fiesta del diablo y brujería, y todo lo que pudieras asociar con el mal y herejía. Digo, hashtag chihuahua, ahí todo es y lo chupa el diablo. Entonces se empezaron a indignar y a persignar, y poco a poco, año con año, las casas se dejaron de decorar, con el miedo que tenían del ¡Ay no! ¿Qué dirán? Tanto fue el cambio, el contraste, que cuando estaba en el bachi, mi casa era una de las pocas que seguían decorando. Recuerdo que estaba afuera entregando dulce diabetes a unos niños, cuando de repente pasó una camioneta blanca. Era una camioneta de mis vecinos, obviamente vecinos que no tenían decorada su casa. Y mientras pasaba frente a la entrada de mi casa, salió de la ventana trasera una niñita súper molesta, con una voz chillona mal plan, a gritarme predicándome con su brazo de la siguiente manera. ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! Así es, ¿cómo lo recuerdo? No sé. La voz recuerdo que era chillona porque era una niña chiquita, o sea, era más chiquita que yo. Pero era una niña de la edad de los niños a los que yo les estaba dando dulces. Así de, ¿what the fuck? La niña siendo así con el brazo, gritando ¡Viva Jesús! Mientras la camioneta seguía en movimiento y esta casi se tira de la ventana por gritarme que viviera Jesús. Y pues sí, que viva. Fue chido. Les juro que solo le faltó el agua bendita mientras se hacía así y exorcizar con su implacable voluntad mi alma y mi casa, maldita. Nunca voy a olvidar esa noche. Pobre niña. En lugar de recibir dulces, la pusieron a predicar por todas las casas que encontraban decoradas. No sé si fui la única casa, tal vez. No sé. Pero estuvo muy loco. Y pues ahí siguen haciendo campañas hashtag de Noel Halloween y madre in media cuando Halloween, o sea All Hallows Eve, o sea Víspera de Todos los Santos, no tiene nada de satánico. En fin, que yo sepa, santo es opuesto a demonio. Tal vez no equitativo, pero opuesto. Y de igual forma, no hay nada que indique que Sowens sea satánico, ya que para los celtas no existe el concepto del demonio, del diablo. Los wiccanos creen en el dios, la diosa, en la fuerza de la naturaleza, las energías y los espíritus de toda índole. Pero no en el diablo y mucho menos que exista un infierno. De hecho se cree en la reencarnación. Pero eso es lo que pasa cuando se tiende a asociar lo pagano con lo satánico. La mala costumbre de muchos. Pagano es simplemente un conjunto de creencias que no pertenecen al cristianismo ni al judaísmo. Así que pagano puede ser cualquier otra religión que haya existido o sigue existiendo, generalmente politeísta, que no tiene necesariamente nada que ver con el demonio, porque en muchos el concepto mismo ni siquiera existe. Pagano no lo hace automáticamente satánico. Punto. Otra cosa es que en varios casos aislados unos psicópatas creadores de cultos fumados quieren aprovecharse de la fecha para crear más controversia y relacionar sus actos inhumanos de la forma más obvia posible a lo satánico, creando más miedo entre la población. Y en algunos casos propiciar distracción a varios temas sociales importantes del momento. Una teoría que tendría que trabajar tal vez en otro video. Uh, conspiración. Algo así como close to the American Horror Story. Creo que me quedé traumada. Que hayan cultos o locos así y hagan sus atrocidades en este tipo de noches no significa que todos los que celebran estas fechas sean hijos devotos de Satán. Y sigamos el camino oscuro. Come to the dark side. We have cookies. Por lo general no, no te ofrecen galletas. O que otros lo aprovechen para hacer sus amarres pedorros y hasta sacrificar animales para hacer rituales más efectivos. Del cual estoy en contra de las dos cosas. De los amarres y sobre todo que maten animales. Al menos a mí me resulta inoceptable, pero bueno, eso ya es otro tema aparte. Pero que quede claro que no estoy de acuerdo con estos actos. Como la mayoría, simples mortales, que solamente queremos divertirnos y pasar un buen rato. Por eso también es importante recordar las raíces y honrar el recuerdo de nuestros antepasados. Para de cierta forma contrarrestar esa percepción negativa que se ha ido cargando. Al mismo tiempo conozco el rechazo y la pelea constante cada año por ver cuál celebración es mejor entre Día de Muertos o Halloween. Como mexicana también tengo un bello amor al Día de Muertos. Y la verdad es que no tiene sentido pelearse por ver cuál es mejor. Si vemos la celebración del 31 de octubre como la festividad SOWEN quitándole todo el peso capitalista, esencialmente es lo mismo. Honrar el recuerdo de nuestros antepasados y guiar su visita a nuestro mundo. Y casualmente nosotros celebramos en México el 1 y el 2 de noviembre. Fechas súper pegadas. Mi teoría es que en estas fechas, a pesar de ser dos culturas alejadas en tiempo y distancia geográfica, tienen tradiciones similares gracias al uso de calendarios similares. Los que suelen calcular posiciones solares y lunares para desarrollar métodos de agricultura. Coincidiendo que en estas frías noches de otoño se realice la última cosecha. Esa sensación de finalidad, hojas que marchitan y la fría oscuridad que se va imponiendo cada día más, de cierta forma nos hace más conscientes de la muerte. A la cual cada cultura fue asociando significados tradicionales y desarrollando rituales para representar el punto medio entre la luz y la oscuridad. La posición de la tierra en su rotación solar. Por eso son similares, pero únicas a su manera. Una nunca podrá reemplazar la otra. Para mí, cada una tiene su encanto. Las dos tienen la misma finalidad que es honrar a nuestros antepasados y recibir su visita de la manera más cálida posible. Así que yo simplemente me pregunto, ¿por qué no los dos? Igual si no quieres celebrar ni una ni la otra, pues tampoco hay pedo. O solo una porque así lo decidiste, pues cada quien. El punto es respetar también a los otros que deciden celebrar las dos. Como evidentemente han de suponer, yo celebro las dos. Y hablando del Día de Muertos, hay un canal de YouTube que les quiero recomendar de dos españoles que se llaman Pascu y Rodri. Tienen una serie de canciones que se llama Descripando la Historia. E hicieron un video cantando sobre el Día de Muertos y sobre el recorrido que se creía que se hacía cuando uno moría para llegar al Mictlán. Está súper fregón, se los recomiendo. Muy bonito y súper bien investigado. Igual les dejo el link aquí abajo en la descripción para que vayan a verlo. Y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle like, compartirlo y suscribirse a mi canal. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Día de Muertos! ¡Felices fiestas! Yo soy Paola Lobsbier y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!